El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este viernes 28 de julio del año 2023, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Buenos días a todos y a todas. Saludar ayer, pues, la inauguración de una etapa, de otra etapa, del remunzamiento del malecón de Santo Domingo Este, que es una obra que la está ejecutando el Ministerio de Turismo. Ayer el presidente Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, pues, inauguraron esta nueva etapa. El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, encabezaron el acto de inauguración de la primera etapa del remunzamiento del malecón de Santo Domingo Este con una inversión de 310 millones de pesos, está sobre los 310 millones de pesos, lo que impactará de manera directa en el esparcimiento y en la recreación de residentes y turistas de ese municipio. En esta etapa de la obra se realizó una intervención de 2.3 kilómetros del litoral marino de Santo Domingo Este que cuenta con una área de 118.541.34 metros cuadrados de parque natural, divididos en 7 áreas de esparcimiento, con 7 estacionamientos, para una capacidad de 264 unidades. Esta fase también incluye el paisajismo, un destacamento de politur, 4 baños, rampa de acceso universal, iluminación, equipamiento, equipamiento, bancos de hormigón y basurero. Entonces el ministro Collado destacó la importancia de la obra tras afirmar que tendrá un impacto extraordinario en la oferta turística del municipio de Santo Domingo Este. Bueno, qué bueno que esto ha ocurrido. Nosotros estuvimos en el primer picazo de esta obra en los inicios cuando el ministro de Turismo y el presidente Abinader anunciaron el inicio de esta obra. El sol de la mañana estuvo transmitiendo desde este lugar y ayer, con la inauguración, estuvieron los compañeros del sol de la tarde y también del mismo golpe, cubriendo esta transmisión apoyando realmente esta actividad que hay que decirlo, hay que decirlo y eso es positivo. Es más, es una de las cosas más positivas que tiene, continuidad, continuidad de Estado, continuidad de obra de gobierno, continuidad de Estado. Porque todo el remozamiento de esa área se concibió en principio en la gestión del alcalde Alfredo Martínez en Santo Domingo Este, en ocasión del bulevar dedicado a Don Johnny Pacheco, como en una parte de esa área está el bulevar Johnny Pacheco, pues se decidió iniciar unos trabajos de remozamiento. Y como el ayuntamiento no tenía los recursos para poder llevar a cabo esa obra, pues el alcalde gestionó el respaldo del presidente Danilo Medina. Y se inició una etapa de remozamiento de esa obra, donde había un anfiteatro, estamos hablando también de un espacio que se llamaba El Paseo de la Gloria, con estatuas de los artistas más destacados, nuestros, etcétera, en consonancia con el homenaje a Johnny Pacheco. Entonces, esto se desarrolló una etapa, se desarrolló una etapa en el nuevo gobierno, el ministro de Turismo, David Collado, toma la decisión de hacer un remozamiento mucho más amplio, mucho más abarcador, aunque el que se había concebido en principio también era amplio, era abarcador, lo que se fue montando por etapa, por un tema de recursos. Entonces, David Collado, respetando lo que se había hecho, ya la parte que se había hecho, pues se diseñó un remozamiento que prolongaba y ampliaba todo el disfrute que hay en esta parte. Eso se inauguró en el día de ayer. Hago la precisión, porque ayer en el programa de Hochi, en el mismo golpe, escuché a mi querido amigo Fernando Villalona decir que nunca antes había pensado en algo como eso. No, Fernando, se había pensado y se había trabajado y se había sembrado en gran medida parte de lo que hay allí. Ahora tenemos un concepto mucho más amplio porque se amplió todo el concepto del paisajismo, de los acentos, etc. Y, en conclusión, ¿quién es el beneficiado? ¿Quién es el beneficiado? El beneficiado es el pueblo dominicano. El beneficiado es Santo Domingo Este que tiene hoy una área de malecón preciosa que hay que cuidarla, hay que cuidarla para que esos baños que están ahí la gente los pueda usar, pero hay que darle mantenimiento, hay que darle vigilancia, hay que darle protección para que todo ese entorno juegue el rol que se aspira, que es parte de todo el entorno, todo el entorno turístico de la capital dominicana. Entonces, nosotros ahora tendremos dos malecones en el Gran Santo Domingo que la gente lo puede disfrutar. Entonces, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Así que nuestras felicitaciones al ministro de Turismo, David Collado, porque él había hecho algo similar en el malecón de Santo Domingo. Es más, cuando se decide empezar a hacer un remozamiento en Santo Domingo Este, ese remozamiento está inspirado en lo que se había hecho en Santo Domingo, aquí en lo que había hecho David Collado en el Distrito Nacional. Lo que había hecho David Collado en el Distrito Nacional, en gran medida, inspira al alcalde de Santo Domingo Este a empezar a promover eso que ahora ha tomado otra dimensión y qué bueno, y qué bueno que está el apoyo, qué bueno que están los recursos para seguir eso adelante. Así es que nuestras felicitaciones pues al ministro David Collado que ha puesto un especial énfasis en esto. Ha puesto un especial énfasis en esto apartando los recursos porque todos estos recursos del Ministerio de Turismo que se ha llevado a cabo. Entonces...